Es importante saber esperar, este mundo parece a la subvenida No se pide confiar en más, porque no te haré siempre soñar Si no vivo es la realidad, con cintos o nariz Eres tu manera sola, no veo en el sol, como donar su mirar Te daré mucho amor, mi alma y mi Dios Para que vivas y bendidas, seamos fuertes tú y yo No me golpes, es así, no me alejaré de ti No me doy, va a ser tu sombra Estemos juntos, no quiero ver Cuando comenzamos, yo no lo sé La historia que toca sufrir Es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no, no deja pasar nada Serán las palabras, pues yo Un beso de la placa de herida, aunque fueran como un beso El aunque solo uno fue, aunque solo uno fue Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera No me hable el beso de una falsa mujer Quedaste en la usar y empezaste a perder Y los amigos que la fama te dio Todo, todo, todo desapareció Muy lentamente se desenredó La vida sabe lo que hay en mí Solo quiero aclarar lo que ya viví Con su grito el aire tibio De su boca me vivirá y solo esperaba Canto para vos y mis palabras vuelan ya Para cerrar sus alas en tu alcohol No se me hable la ventana Ella solo tendrá No se me hable la ventana No se me hable la ventana Tentando de olvidar Fantasmas y recuerdos Una semana sin verte Tentando de borrar Mis huellas de mi cuerpo Si no me hable la ventana Si también me tin Muchísimas gracias